Corea del Norte reportó hoy unos 263.370 nuevos casos de fiebres potencialmente vinculadas al COVID-19, lo que supone que más de dos millones de sus ciudadanos podrían estar infectados desde que el virus aparentemente empezó a circular en la hermética nación. Las cifras apuntan a una transmisión muy rápida de este virus en un país en el que la movilidad geográfica está muy reducida por las limitaciones que impone el régimen de Kim Jong-un y la falta de infraestructura y a su vez indican una mortalidad excesivamente baja con al menos 65 personas fallecidas en comparación con los países que han sufrido el embate de esta variante del COVID-19 llamada Omicron. Es que aceptar las vacunas implicaría abrir las fronteras al personal foráneo para así asesorar a un plan de inoculación a escala nacional. Estamos hablando, recordemos en este caso, de Corea del Norte. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestra segunda invitada del día. Ella es Ñusta Carranza, co-profesora asistente en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Baltimore, esto en Estados Unidos. Gracias, Ñusta, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Feliz mañana de viernes. Le pregunto entonces de la situación actual de Corea del Norte en cuanto al sistema de salud. Buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa. La situación de Corea del Norte está mucho más complicada que estamos examinando los reportajes que están saliendo en esta parte del mundo. Lo que pasa es que Corea del Norte no tiene infraestructura de salud pública. Entonces, más bien en este momento, con las mascarillas que están siendo utilizadas dentro de Corea del Norte, todo está llegando con la ayuda de China. Y más bien, habían reportado de parte de Corea del Sur que hace dos o tres días había llegado un avión de Corea del Norte para recibir artículos médicos de que estaba donando China y que había llevado todo eso a Pyongyang. Y eso es una situación que indica que la situación de la pandemia dentro de Corea del Norte está muy mal. Hablando de las vacunas, ya que me está preguntando sobre la infraestructura de la salud, ellos no tienen la refrigeración especial que requeriría como vacunas de Pfizer o Moderna. Entonces, si sí pueden aceptar algún tipo de vacuna, ayuda, en este momento lo que sí podrían utilizar sería lo de Johnson & Johnson, pero no de otros tipos. Njusta, ¿podría, digamos, en esta situación tan grave en cuanto al sistema de salud y en cuanto ya al reporte de COVID-19 de la llegada de este virus al territorio norcoreano, ¿podría entonces darse esta apertura del régimen de Kim Jong-un para recibir este medicamento teniendo en cuenta que está jugando con la vida de su población? Y ya son más de dos millones de personas, además. Es un poco complicado, ¿no? Y creo que ha mencionado algo muy importante. Un país hermético, ¿no? Es un país muy clausurado. Y desde antes, Kim Jong-un y su padre también y su abuelo también siempre han enfatizado tener el control sobre la población. Entonces, el poder. Eso es lo más importante. Entonces, ahora, aunque tienen la pandemia y la situación está muy grave y muchos dudan, obviamente, de los números que están saliendo de 65 muertes. Probablemente no es la verdad, porque se han dado casos mucho más graves en otros países, mucho más desarrollados. Entonces, ya se sospecha que esos números ya no son creíbles. Pero lo del poder de Kim Jong-un es importante porque él necesita afirmar, confirmar que él pueda continuar dentro del país como el jefe mayor, la persona que no va a ser de ninguna manera derrocada. Y para eso, él va tristemente también a jugar con la vida de sus ciudadanos. Y en realidad es una situación muy difícil. Pero lo que sí van a poder aceptar, creo que yo, no van a tratar de aceptar la ayuda que está ofreciendo Corea del Sur por parte del presidente Yoon Seo-yeol. Pero probablemente, si China ofrece algo, puede ser que ahí habrá algún tipo de apertura. Pero no es una apertura en sí, porque los dos países desean que se ha llevado bien, ¿no? Entonces, no es una apertura demasiada, pero al mismo tiempo es suficiente para que Kim Jong-un pueda continuar manteniendo el poder, que también conviene a China, y eso es relacionado a la legacía que continúa de la Guerra Fría. Ñuska, ¿y por qué decirlo ahora, este régimen de Kim Jong-un que tiene el COVID-19? Porque, digamos, poniendo un poco en contexto y viéndolo desde afuera, ya tenemos más de dos años y medio con la pandemia de COVID-19. Apenas ahora, unas semanas atrás, anunció que efectivamente el virus ya estaba en el país. Pero, en términos científicos, digamos, no había posibilidad antes de que en dos años de pandemia este virus haya entrado antes. Digamos que la situación sí puede ser mucho más grave. En cuanto a Kim Jong-un dijo, ya se ve entre la espada y la pared, y dijo, ya tengo que decir que tengo COVID-19, a ver qué tipo de ayudas puedo recibir. Porque imposible también, digamos, científicamente usted me corregirá, que en dos años y medio de pandemia nunca haya tenido un solo caso de COVID. No, está muy al punto de todas esas situaciones, porque es verdad. En dos años y medio, ¿cómo que no ha podido tener por lo menos un caso de COVID? Tiene razón, pero lo que pasa es esto, ¿no? Y ese punto usted también está mencionando, ¿no? Que Corea del Norte ahora está diciendo y aceptando y reconociendo oficialmente que tienen COVID, esto es una señal que están haciendo al mundo exterior para que sí estamos dispuestos para aceptar algún tipo de ayuda, porque la situación está mucho más grave de lo que está siendo reportado. O los números que ellos están dando a base de su gobierno diciendo que tienen como dos millones de infectados, probablemente la situación sería mucho más grave, pero están dando esos pequeños signos para solamente ver si hay posibilidad de aceptar algún tipo de ayuda del extranjero. Pero como dije antes, probablemente aceptarían la ayuda de parte de China o de parte de WHO, pero no necesariamente de parte de Corea del Sur, y eso es relacionado al ego de Kim Jong-un y su relación generalmente con los partidos conservadores de parte de Corea del Sur, que no se llevan tan bien como Corea del Norte. Entonces hay esos otros tipos de mecanismos políticos o políticos que también entran en las calculaciones de Kim Jong-un y tristemente los que van a sufrir van a ser la población de Corea del Norte. Claro, Ñusta. Y digamos que Rusia podría hacer algo también para poder ayudar a la población de Corea del Norte. Eso es importante, ¿no? Desde antes siempre hemos pensado desde el periodo de la guerra de Corea de 1950-53 y después la importancia de Rusia con el comunismo, no sé qué, el asesoramiento, esto y otro. Pero en realidad ahorita los países que de verdad están más cercanos a Corea del Norte, diría yo, es solo China. Entonces China es el que tiene más poder a comparación con Rusia, que en este momento ellos también están enfrentando otra situación en otra parte de Europa. Entonces no sería su prioridad, ¿no? Corea del Norte no sería la prioridad. Más bien China tiene mucho más control e influencia en el contexto de Corea del Norte.